La rosa más bonita de la mar La luz de su sonrisa me hace enloquecer La niña de mi sol, chasé mujer Ella es la que despierta al aire y a la tarde La que delumbra al sol con su forma, desnuda a su belleza Ya sé mujer porque ella es la razón más perfecta de mi vida La estrella de mi cielo cada noche Sé la que siempre roba mi mirada Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón reclama todo su peso Ella es la brisa de la luna o al oscurecer El misterio encantado que eclisa mi ser La dulce primavera renacer en su piel Deja que confiere nuestras almas y carmelas Que se desboque el fuego sin saber por qué Me suma de tus pasos por primera vez Porque ella es la razón más perfecta de mi vida La estrella de mi cielo cada noche Sé la que siempre roba mi mirada Lléname de tus caricias, vida Lléname de tu querer Enamórate de mí, enamórate Lléname al lugar prohibido donde siempre te soñé Que este amor es tuyo y mío, déjate querer Lléname Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón late mil latidos Que mi corazón late mil latidos Que mi corazón late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón late mil latidos Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón late mil latidos Que mi corazón late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón late mil latidos Que mi corazón late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que muero de amor por sus ojos negros Cuéntale que vive mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro Que mi corazón late mil latidos Dile que muero de amor por sus ojos negros Barre de amor